Hey que onda cracks, ya estamos en un nuevo video para el canal chicos y bueno en esta ocasión con una sensibilidad completamente nueva, completamente actualizada la sensibilidad que te dará Imbot después de la actualización, como tu le quieras decir crack hoy tenemos una sensibilidad de hace 19 horas, este pro player la actualizó o bueno más que nada la mostró hace 19 horas así es que bueno fue completamente así, casi, así casi, no sé que estoy diciendo, así, hace casi nada, no sé por qué me estoy envolviendo de esta forma cracks pero bueno ya no me voy a enrollar, vamos a pasar a mostrar lo que vendría siendo la sensibilidad del día de hoy y al final pues les tengo que decir algo súper importante pero bueno primero que nada quiero hablarles sobre la sensibilidad de quien me tocó esta vez o de quien les voy a hablar el día de hoy pues para el día de hoy he decidido hablarles cracks de Innocence, Ghost Innocence como ustedes le quieran decir un pro player, un streamer que creo que ni hace falta mostrar como juega pero bueno están apareciendo clips en pantalla de Ghost Innocence para que vean pues más que nada el sube, no sube como montaje de sus mejores partidas ni nada de eso sino sube una partida completa para que ustedes vean más o menos como se desenvuelve por el mapa, como juega pues más que nada todo lo que estamos viendo en pantalla que pues básicamente es eso o sea una partida donde él decide pues voy a empezar a grabar, la graba y pues vemos ahí como construye como pues hace para, bueno cuando se ve en situaciones difíciles que pues le está llegando la gente todo, como reacciona, como pone las trampas, como edita, como construye, el line que tiene, todo esto y bueno pues para hacer todo esto es muy importante una sensibilidad pues cómoda para él porque bueno Faceway ya lo he dicho muchas veces pero Faceway puede ser Faceway por esa sensibilidad pero te apuesto lo que sea que si se pone otra sensibilidad aún pues no sé, más baja, más alta una sensibilidad que él no se acomode no va a ser el mismo Faceway ni el mismo mejor jugador en el mundo ya sé que no es el mejor jugador del mundo porque aquí abajo me van a poner Josh y Faceway ya no es el mejor del mundo, hay muchos pro players, yo entiendo eso cracks pero bueno es de los mejores en el mundo con más nivel en creativo y todo eso ¿no? pero bueno obviamente lo más importante o bueno de las cosas más importantes es una buena sensibilidad así es que bueno ya no digo nada más ahora sí, ya está apareciendo en pantalla su sensibilidad completamente actualizada de Innocence y vemos de buenas a primera que en controller autorun esto, bueno correr automáticamente para quien no sepa pues esto lo tiene off o sea apagado, vemos en construir inmediatamente esta opción la tiene encendida tiempo para editar 0.100 segundos, vibración apagada, esto es por ley que la tienen que tener apagada yo realmente bueno, más que nada comodidad de todos ustedes pero yo creo que de 16.000 personas que están suscritas a este canal casi, bueno casi 16.000 no sé a lo mejor 15.700 utilizan vibración apagada solo 100 y estoy diciendo muchas personas solo 100 pues utilizan vibración encendida comenta aquí abajo si tú utilizas vibración o no la utilizas crack, yo sinceramente no me acomodo con vibración yo me pongo vibración y siento que no juego igual así es que bueno ya bajamos a donde está lo de la construcción y el modo de edición que bueno vemos que en la construcción tiene 2.5 y en el modo de edición 2.4 una cosa que está bastante altita la verdad a la hora de sacar el periódico y girar y todo esto de editar y eso pues la verdad es que si está un poco alta pero bueno pues esta es sensibilidad más que nada para los que juegan un poquito más altos, bueno con sensibilidades más altas obviamente ya vemos Innocence, estamos viendo en sus partidas como edita, como construye ustedes vean y digan bueno de esa forma me acomodo, si no me acomodo pues me la bajo ¿en qué se los recomiendo yo? si ustedes no están tan acostumbrados a una sensibilidad alta pues se la recomiendo que se lo pongan en 2.0, en 2.0 y día con día pues no se pruebe en subirse una rayita más una rayita más tanto en construcción como en modo de edición y cuando menos sientan pues ya se van a acomodar con una sensibilidad así con una sensibilidad alta así es que bueno yo eso les recomiendo 2.0 tanto en construcción como en modo de edición y bueno ya aquí bajamos a la vista horizontal y vertical más que nada al correr, al moverte, al girar la cámara y todo esto y vemos que lo tiene 43% tanto en horizontal como 43% en vertical esto la verdad es un poco pues igual alto, la verdad es que yo ahorita lo estoy probando en 40% y me estoy acomodando, si tú no te acomodas pues ponlo en 35% a lo mejor empieza de 35% lo va subiendo día con día, cuando menos sientas ya vas a tener hasta 50% y se te va a hacer súper cómodo en que pues nos da ventaja una sensibilidad alta ya lo he dicho en vídeos anteriores pero bueno cracks una sensibilidad alta es muy buena más que nada por si nos disparan de la parte de atrás bueno esto es más que nada construir rápido pues serían lo de modo de construcción y edición pero bueno también para qué, para si tenemos al enemigo muy cerca queremos girar rápidamente pues lo podemos hacer con una sensibilidad más alta cosa que con una sensibilidad media o con una sensibilidad alta, digo baja tal vez nos demoraría un poco más pero bueno pues yo lo aconsejo que empiecen desde 35% se la vayan subiendo, de verdad que si se van a ir acomodando ya cuando menos se lo esperen, cuando menos sientan ya van a tener pues la sensibilidad horizontal y vertical lo de la vista y todo esto lo van a tener en 50% y ni siquiera lo van a sentir, así es que bueno esa es mi recomendación ese es mi consejo, aquí bueno pues ya bajamos 0%, 0%, 0.0 segundos construir instantáneo, bueno lo de la esta la tiene apagada esto la verdad desconozco bien para qué es pero bueno pónganselo apagado porque la mayoría de ProPlayer simplemente lo tienen así pues yo obviamente igual lo tengo así sinceramente no sé bien para qué sirve esta opción pero bueno ustedes póngansela apagada porque pues la mayoría la tienen así y bueno ya bajamos a horizontal y vertical en lo de la pues al moverte y todo esto al mover más que nada cuando tú mueves la mira y bueno vemos que tiene 11% y 11% esto la verdad lo siento muy muy bajo no sé por qué muchos ProPlayer se lo ponen de esta forma pero bueno pues sin nada más que decir cracks nada más era esto, ya vemos 11%, 11% si ustedes lo sienten cómodo pónganselo así si no lo sienten cómodo mejor súbanselo yo esto lo traigo en 17 o 16 no me acuerdo ahorita pero es uno de esos dos o 16 o 17 y la verdad es que pues a mí me está yendo bastante bien de esta forma ya lo digo no entiendo por qué ellos se lo ponen así tal vez porque 43 ya está un poco más alto pero bueno sinceramente yo no me acomodo si me bajo esto más que nada al apuntar y todo eso pero bueno ya es comodidad de todos ustedes ya yo les di mi recomendación en qué lo tengo yo, en qué lo traen ellos pues ya se los mostré aquí bueno ya es 0%, 0%, 0.0 segundos y bueno ya bajamos a donde está lo último aquí donde está apareciendo la flechita una cosa súper importante que pues siempre les he dicho de aquí creo que desde que sacaron estas configuraciones esto es de 0.10 a 0.12 para que tengan mayor comodidad, mayor estabilidad y más para todos los que están probando sensibilidad alta que jugaban con sensibilidades medias esto sí o sí se lo tienen que poner en 0.10 cracks aquí vemos que lo tiene en 0.0 segundos pero yo se los recomiendo 0.10 para que sientan más comodidad a la hora de moverse a la hora de jugar pues más que nada pues mejor para que no les gire de golpe pues la sensibilidad esto es, para esto sirve esta opción para que no les gire de golpe es un pro player que juega lineal y lo único que faltó por mostrarnos Innocence es su zona sin uso que bueno la verdad no sé por qué ya no nos mostró su zona sin uso pero bueno si alguien es muy fan de Innocence alguien que vea mucho su canal que lo siga mucho que sepa su zona sin uso que la ponga aquí abajo que la comente y yo voy a estar fijando bueno voy a estar haciendo un comentario fijado de la persona que pues ponga la zona sin uso se los agradecería un montón bueno no solo yo sino todos los que ven este video se los agradeceríamos mucho que pusieran la zona sin uso verdadera de Innocence así es que bueno nada más era eso cracks y ahora sí les voy a decir pues lo que les tenía que decir al principio pero bueno no me quise enrollar mostré la sensibilidad y pues bueno ahora sí pues me tengo que organizar porque se viene video diario en el canal video todos los días un video todos los días de verdad así me cueste muchísimo trabajo más que nada pues la edición pues no sé todo esto de estar editando que es en lo que más me llevo tiempo pero la verdad es algo que me gusta mucho hacer este tipo de videos subir las sensibilidades poder mostrar pues cada día diferentes pro players porque hay pro players que incluso pues son gringos no sé tienen 12.000 suscriptores y pues yo subo sus sensibilidades y todo ellos suben su sensibilidad su video tiene 2.000 visitas yo subo su sensibilidad 20.000 visitas a veces no digo que siempre pero si hay veces que las sensibilidades tienen mucho alcance algunas sensibilidades de algunos pro players o sea impulso a todas las personas no me gusta solo traer sensibilidades así como de Innocence, Faceway no sé muchos pro players así que ya son muy conocidos sino también me gusta traer pro players que van empezando he traído tengo una sensibilidad de Ralphie que bueno Ralphie no es un jugador tan conocido yo bueno pues traje su sensibilidad aquí muchas personas lo vieron ya conocen a Ralphie y bueno pues el motivo no es más que nada o sea si en parte que conozcan a los pro players y todo eso porque bueno muchos bueno no muchos pero hay algunos youtubers que pues les digo por Instagram los contacto por Instagram les digo bro subí la sensibilidad tuya en mi canal tiene muchas visitas en mi canal pásate a verla pues es tal cual dándote los créditos a ti mostré tu sensibilidad me lo agradecen pues me empiezan a seguir en Instagram están suscritos al canal entonces pues están pendientes de ver qué sensibilidades subo al canal de alguno de ellos entonces pues eso me motiva como pues hacernos una como una comunidad pues no sé como que conozcan a varios y pues ellos también a veces aparezco en la descripción de sus videos a veces incluso me mencionan en sus videos de YouTube ya lo digo no son muchos pero bueno con los que son pues son más que suficientes a mí para motivarme y no sólo eso sino a mí lo que más me motiva no es eso sino que los ayudo a ustedes que pues las 20 mil personas que ven el video a lo mejor 18 mil no sé 17 mil pues se ponen la sensibilidad se la ponen pues se sienten cómodos eso me ayuda un montón y más me motiva cuando comentan bro superé mi récord de kills gracias a esta sensibilidad eso me motiva un montón cracks de verdad voy a seguirles trayendo sensibilidades voy a subir combinaciones de skins muchas cosas que tengo planeadas para este año voy a ir poco a poco no quiero de jalón pues subir todo sino simplemente pues poco a poco se va a ir dando pues todo el contenido que les tengo preparado así es que bueno sólo les puedo decir suscríbanse para formar parte y para en diciembre del 2020 no sé cuál va a ser la meta de este año aún no la tengo fija aún pues no veo como cuántos suscriptores tenemos que llegar a este año para cumplir una meta este año cumplimos la meta de 15 mil suscriptores en este canal pero bueno creo que se tiene que impulsar más rápido este año este canal no sé a lo mejor no lograr 15 mil suscriptores otros 15 mil sino esta vez lograr 50 mil lograr 100 mil no sé cuántos la verdad como les digo no tengo una cifra ni una meta por ahora pero bueno lo que sí es que quiero que pues el alcance de estos vídeos llegue a muchísimas personas que muchísimas personas conozcan estas sensibilidades me conozcan se suscriban ¿por qué? porque muy pronto voy a estar subiendo ya vídeos en modo competitivo ¿en qué es esto de modo competitivo? montajes de mis mejores partidas de mis mejores clips que me saque ya sea en creativo en arena donde sea que me saque algunos clips y quiero pues que me reconozcan entonces bueno obviamente si tengo el nivel ¿no? pero bueno pues ya ustedes me dirán ustedes me van a ir calificando ustedes me van a ir ayudando a mejorar y espero yo igual ayudarlos a mejorar así es que solo les puedo decir suscríbanse cracks para que formen parte de esta comunidad estamos por llegar a 16 mil suscriptores cosa que les tengo que agradecer un montón y sin nada más que decir ahora sí cracks nos estaríamos viendo hasta un siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!